Plegaria milagrosa. Tener fe, soltar y confiar en nuestro Creador ciegamente. Bienvenidos a un momento de reflexión y conexión espiritual. En este espacio sagrado exploraremos la profunda esencia de tener fe, soltar y confiar ciegamente en nuestro Creador. Acompáñame en este viaje de paz interior, donde descubriremos la fortaleza en la rendición y la luz en la confianza divina. Comencemos. Oh Creador divino, en este sagrado momento elevo mi corazón a ti con la profunda certeza de tu presencia amorosa. En la danza de la vida reconozco la fuerza transformadora de la fe. Un vínculo que me conecta a ti y a tu sabiduría eterna. En el dulce acto de soltar libero mis preocupaciones y anhelos, confiando en que tu plan es más grande y más perfecto de lo que mi mente pueda comprender. Permíteme, oh Dios, soltar las riendas del control y entregarme a la corriente de tu amor y gracia. En la quietud de la confianza ciega, deposito mi ser entero en tus manos amorosas. Que mi confianza no sea vacilante, sino firme y completa, sabiendo que en mi entrega encuentro fuerza, consuelo y propósito. Que la luz de la fe ilumine mi camino, recordándome que cada paso está marcado por tu guía divina. En los momentos de adversidad, oh Señor, fortaléceme con la certeza de tu presencia constante. En las tormentas de la vida, permíteme confiar ciegamente en que tu amor todo lo abraza y que cada desafío es una oportunidad para crecer más cerca de ti. Que esta plegaria sea como un suave eco en mi corazón, recordándome siempre la belleza de tener fe, soltar y confiar en ti, mi creador. Que cada suspiro sea una afirmación de mi entrega a tu plan perfecto y que, en esta rendición, encuentre la paz que sólo proviene de estar en armonía con tu divina voluntad. Amén. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a tu ser espiritual para mantenernos conectados y recibir más contenido inspirador y reflexivo. Recuerda que el camino hacia la sanación y el autoconocimiento es un viaje continuo y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Dios te bendiga.